Se hacha tarde y no sé si quedarme No lo sé, no lo sé, no lo sé Se hacha tarde y no sé si llamarte No lo sé, no lo sé, no lo sé Llevo dos días pensando en tu habitación Y dos noches escuchando tu voz ¿De dónde vienes a vos? Y no sé si llamarte porque se ha hecho tarde Pero necesito preguntarte si me pensaste Si me pensaste Y no sé si llamarte porque se ha hecho tarde Pero necesito preguntarte Si vienes a buscarme, ¿por qué? No sé lo que piensas en tu cabeza Siento que te molesta cada vez que me besas Y necesitas tiempo pa' ti Y dímelo, no me hagas sufrir Ando perdida, no me dejas nada claro Siempre parece que estás muy ocupado para mí Te doy todo mi tiempo a ti Todo mi tiempo a ti No hago más que insistir Todo mi tiempo a ti Dime si vas a venir Porque llevo dos días pensando en tu habitación Y dos noches escuchando tu voz ¿De dónde vienes a vos? Y no sé si llamarte porque se ha hecho tarde Pero necesito preguntarte Si me pensaste Si me pensaste Y no sé si llamarte porque se ha hecho tarde Pero necesito preguntarte Si vienes a buscarme Porque se ha hecho tarde Se ha hecho tarde Se ha hecho tarde Se ha hecho tarde No sé si llamarte No, no No sé si llamarte No, no No sé si llamarte No sé si llamarte porque No sé si llamarte porque se ha hecho tarde Pero necesito preguntarte Si me pensaste Si me tensaste No sé si llamarte porque se ha hecho tarde Pero necesito preguntarte Si vienes a buscarme, ¿por qué? Siempre es la misma historia Haces que me vuelvan loca Encriptado en mi memoria Tocando el cuerpo de otra Siempre es la misma historia Una llamada atrás de otra Encriptado en mi memoria Tú mintiéndome a la boca A la boca Siempre regresa cuando esté frío Aparenta que la necesito No necesito un ratito Déjame todo un poco clarito Porque ya no entiendo ¿Dónde está todo este tiempo? ¿Por qué dices no lo intento? Soy una experta en tu juego Y no lo sé Niño, no lo sé Ya no hay mucho que ganar Hay mucho pa' perder Y no lo sé Ay, niño, no lo sé No hay mucho que ganar Porque siempre es la misma historia Haces que me vuelvan loca Encriptado en mi memoria Tocando el cuerpo de otra Siempre es la misma historia Siempre es la misma historia ¿Dónde, cuándo y cómo espero? De las dos, ¿quién fue primero? Da igual, agosto, febrero Tienes frío, yo me quemo ¿Dónde, cuándo y cómo espero? Ahora vienes el primero Llamas en todo momento Pero paso de tus juegos Y no lo sé Y no lo sé Niño, no lo sé Ya no hay mucho que ganar Hay mucho pa' perder Y no lo sé Ay, niño, no lo sé No hay mucho que ganar Porque siempre es la misma historia Siempre es la misma historia Haces que me vuelvan loca Encriptado en mi memoria Apagando el cuerpo de otra Siempre es la misma historia Siempre es la misma historia Siempre es, siempre es Siempre es la misma historia